Y ahí que te dice acá, un paciente con intoxicación digitálica, que está tomando digosina, se debe a que está usando cualquier diurético, en realidad, pero acá le dice la furosemida. ¿Cuál de las cien de esas acciones corresponde a un diurético de ASA? Bueno, ya hemos dicho ya, llenado del ventrículo izquierdo. Los tiacídicos, hidroclorotiacida, vendrofluorotiacida, politiacida, clortenidona, cortalidona, todo el grupito. ¿Dónde trabajan? El tubo contorneado distal. ¿Cuál es el mecanismo de acción inhibir el transporte electrodeutro? Sodio, cloro. A diferencia de los de ASA, sodio, potasio, dos, cloro. Nunca te olvides, el sodio va con el agua. Cotransporte, lo bloqueas, no hay reabsorción de agua. Todos estos son más severos, producen más hipopotasemia. Por eso que debe combinarse con los ahorradores del potasio. ¿Cuál es su ventajita? Su ventajita es que se puede usar en pacientes hipertensos que están con osteomalacia o con osteoporosis. ¿Por qué? Porque no bota calcio. Fundamento por el cual se utiliza en la hipertensión. Ahí está, bien clarito. Por una vasodilatación y por la olemia que produce por diuresis. Y por una trema, ya comentamos, hipopotasemia y hipoglucemia, lo generan igual que la otra familia. Acá es diferente de él. No elimina el calcio. Ese es su ventajita. Y el magnesio, lo va a eliminar. Igualito. La hipoglucemia, igual que el otro. ¿Qué característico de él? Esto, que aumenta el EDL y hay fotosensibilidad. Entonces, con una hidroclorotiazida, tu paciente se puede inclusive manchar. Es fotosensible. ¿Ya? La contracción que genera, libera renina. Y la renina produce la sangiotensina, uno en dos. ¿Cierto? Ya. Entonces, en una insuficiencia renal, no hay que dar severa crónica la hidroclorotiazida. ¿Ya? Paciente inadecuadamente, aquí. Otro baño, igual. Tartamiento de manejo inadecuado, con hidroclorotiazida. Acá, dos cositas. Los que ahorran potasio son aquellos que bloquean canales de sodio y evitan la salida del potasio. Y aquellos que van a evitar la formación del canal. Hay que diferenciarlo. Si yo bloqueo el canal de potasio, bueno, existe el canal de potasio. Y eso hace la aminoría y el trientereno. En cambio, la canrenona, la eplerenona, lo que hacen ellos es evitar la formación del canal. Entonces, ¿quién de los dos es más tóxico? Esta familia de la aldosterona, bloqueador. A diferencia de él. Porque cuando se metaboliza él, queda el canal funcionando, entonces el potasio ya no va a retenerse. En cambio, acá no. Yo estoy evitando la formación del canal. Por eso es mucho más peligroso. Y este grupito es solamente para comentarles que retienen agua. El manitola, urea, ligerina mantienen agua. Es el fenómeno de osmosis. Y por eso se elimina cantidad de agua. ¿Para qué vamos a usar los rodores de potasio? Ahí está. El loterismo y insuficiencia cardíaca. La reacción aversa severa, la hiperpotasemia que podemos generar. Pero, ¿con quién puede ser mortal? Con la canrenona, eplerenona. ¿Ya? Por favor, porque acá se está evitando formar el canal. En cambio, acá estamos bloqueando nomás. Diminuí y se acabó. Ginecomastia y exantema que se puede producir. Útiles en el síndrome de Kohn. Ya acabamos de ver. ¿No? La espironolactona. La eplerenona. En una citis ahí puede contribuir mejor la espironolactona. ¿Ya? Para una insuficiencia porque si no... ¿Por qué no le damos las otras? ¿Por qué no le damos asa? ¿Por qué no le damos teacídicos? ¿Por qué depletan potasio? Acuérdate así. Para todas estas preguntitas. La anfoterecina B. ¿Qué hace? Depletar potasio. Diuréticos de asa. Diuréticos de acídicos. Pierden potasio. Listo. Y si estás tomando digoxina, se va a morir tu paciente por indoxicación digital. Entonces tú, si no te acuerdas, estos tres deben estar en tu cabecita. Pero sin dudas, tú dices, ah, si yo tengo una intoxicación digital, ¿qué administro? Cloruro y potasio. ¿Para qué? Para desalojar a la digoxina del receptor. Ves que la digoxina inhibe a la bomba sodio-potasio-atepeasa. Entonces lo inactiva el potasio. Y si yo aumento potasio, desalojo a la digoxina. Por eso ese es su antídoto. Acá otra vez. Mira. Toda la intoxicación que se da. ¿Y cuál es el diagnóstico clínico? La intoxicación digital que se genera. Y acá igualito. La indicación, miráte, en caso de un dolor, en el caso de esto que no le encontras, ¿dónde ponerlo? Lógicamente la nitroglicerina. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina genera los grupos nitritos o óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Vasodilatación. ¿Por qué pones buscapina compuesta? Porque el metamisol tiene esa propiedad de liberar óxido nítrico. Entonces el cólico, el espasmo, disminuye. Por el óxido nítrico. Nitroglicerina. Nitrito de sodio. Isosorbide para el dolor precordial. ¿Ya? Por la liberación de óxido nítrico. Acá también le han puesto, pues, una... En qué caso podrías indicarle, ¿no? Si tienes este problema de un paciente. Un diurético de tipo furosemida. ¿Cuándo vas a usar en un infarto de miocardio la estreptoquinasa? Antes de las 12 horas. Porque si no, ya se forma el trombito y ya no hay forma como desagregarlo. Y el efecto adverso más común, pues, de la quinidina. El efecto adverso de la eritromicina. Es prolongar o elevar el QT. Aquí en este caso. Acá preguntaron sobre el minoxidilo. Pero cuando era usado como antihipertensivo. Actualmente el minoxidilo viene para la caída de cabello. En loción. Ya no viene oral. ¿Ya? Su mecanismo de acción era pertinente al canal de potasio. Ese era para evitar la hipertensión. ¿Y cuál era la reacción aversa? La hipertricosis. La hipertricosis. Actualmente ya no es eso. Se está usando para la alopecia. Entonces aquí la pregunta era respecto a pacientes que tomaban minoxidilo por vía oral. Y esto es básico que también lo encontré y no había donde ponerlo. Lo puse aquí para que usted recuerde. Que todo el roacután que se utiliza para el acné te puede llevar a esta hipertricosis. Sobre todo en el chiquito mucho más severo porque él comía chatarra. Más su isotetreína o su roacután para el acné puede exacerbar el cuadrito. Todos los alimentos ricos en tiramina. Aquí está. Una lista completa. Desde el plátano hasta el queso. ¿Ok? Pero el plátano madurito. Madurito. Todas las frutas bien maduras convierten su aminoácido en la tiramina. La tirosina en tiramina. Y encima cuando llega al organismo la tiramina se convierte en un topamina y eso ignora adrenalina. Entonces ¿qué te va a generar? Crisis hipertensiva. Y ya hemos comentado. Y si encima todavía estás inhibiendo con inhibidores de la mano tomando. Se va a exacerbar pues la hipertensión. Acá te preguntaron la ingesta de alimentos ricos. Con tiramina en un paciente atado con inhibidores de la mano se va a incrementar la crisis hipertensiva. Último tema. Los antimicrobianos. Tenemos bactericidas. La definición actual es aquel que supera la concentración de bactericida mínima. O sea la sin. De la sin. O sea la mínima un poquito arriba hace una curvita. Y esa es la bactericida. Y antiguamente la definición que se ponía. ¿Quiénes son? Todos los beta-lactámicos. Todos los amino glucócidos. Entonces beta-lactámicos estamos incluyendo puede delastronam. Estamos incluyendo penicidina, cefalosporina, monobactámicos. Las quinolonas clásicas y las tiridonas van a depender de la concentración que alcancen en el plasma. O sea depende de eso. Los macrocíclicos. La rifampicina. Los macrólidos, azádidos. La citromicina. Los nitrofuranos. Y esto quiero que sepas. Cicloserina, etionamides y la isoniazida. Son bactericidas y bacteriostáticos. ¿De qué depende? De la concentración plasmática que alcance y supere la concentración bactericida mínima. Si se queda en la sim, va a ser bacteriostático. O sea no tiene curva por encima de la mínima. Cuando administra las vancomicinas, ¿qué genera? Una liberación inmediata de los mastocitos. La histamina. Entonces eso genera el cuadro famoso de el síndrome del hombre rojo. O simplemente se le dice del cuello rojo. Porque inicia por ese nivel. Acá te preguntaron de eso. El síndrome del hombre rojo. ¿A qué se debe? A una liberación de histamina de los mastocitos. En Estados Unidos hay esto. Por vía oral. Acá no tenemos la vancomicina. Para poder decir que es. Pero es el tratamiento delictivo. Después de un tratamiento antimicrobiano. Donde te ha crecido excesivamente el clostridium difícil. Lógicamente los bactericidas van a usarse en pacientes que son inmunodeprimidos. Para eso. En un bacteriostático no. Porque te acuerdas la definición bacteriostático. Era aquel que a bajas concentraciones inhibían a la bacteria, microorganismos. Y tu sistema inmunológico se encargaba de destruirlo. Actualmente ha cambiado esa definición. Dice que son aquellos que superan la sí. Pero no son capaces de superar la concentración bactericida mínima. ¿Qué significa eso? Vuelvo a reiterar. Que a la mínima con la justa llega. No hace curva por encima. Mira. Un bactericida hace una curva. El bacteriostático solamente por acá. Entonces a eso se refiere en la definición moderna actual. Que es más para confundir que para aclarar. ¿Quiénes son los clásicos? Ahí está. La familia de los anfenicoles, los macrólidos y las sulfonamidas con las tetraciclinas. Esos son los clásicos que debemos aprender. Por mecanismo de acción te preguntan. Entonces en el mecanismo de acción. Aquellos que inhiben la pared bacteriana. Se inhiben la síntesis en la fase 2 y 3. Todos los beta-lactámicos, todos los glicopéctidos, la cicloserina, la etionamida y la isoniazila. ¿Quiénes están ahí? Entonces preguntando acá. Penicilinas que actúan en las bacterias a nivel de la pared celular. Beta-lactámico. Todas las penicilinas son ácidos sensibles. Fácilmente se idolizan por vía oral. Por eso que tiene que hacerse síntesis distinta. Y la más estable de todas es la moxicilina por ello. En presencia de alimentos, la ampicilina, la dicloxacilina, se va a abrir el anillo. Vas a destruirlo. Siempre en estómago vacío, pero con 250 mililitros de agua. Dame caso. Vas a tener éxito porque la disolución se lleva a cabo mucho mejor en presencia mayor de agua. No cometa lo que hacen las farmacias. 30 mililitros. No disuelves ni siquiera miligramos de eso. Entonces en el estómago está toda la cápsula ácida. Y te va a destruir. Pero si tú le aumentas agua, aumenta la velocidad de disolución. Y por lo tanto la absorción. Ya no está tiempo acá. Los que alteran la membrana generando poros. Dos familias. Todos los azoles. Que te suene. Que es certaconazole, coconazole, flucoconazole. Más la familia de la anfoterecina y nixtatina. ¿Ok? Desordenan la membrana generando poros. Preguntas. ¿Cuál es el siguiente? No es un inhibidor de la biosíntesis de la pared celular microbiana. La anistatina. La anistatina que va a la membrana. Y en otro año, el organelo celular sobre el cual actúa la anistatina. Membrana citoplasmática. Membrana citoplasmática. Los inhibidores de la síntesis de las proteínas son de dos tipos. Los 30 y los 50 es. Los que actúan a nivel de 30 trabajan sobre el ARN. ARN de transferencia, ARN mensajero. Simplemente te grabas así. ARN de transferencia, tetraciclina. T, tetraciclina. Mensajero, los aminoglucócidos. Listo, se acabó. Y te grabas toda la familia. Aminoglucócidos. Amicacina, gentamicina, sisomicina, netilmicina, la estetomicina. Listo. Y en la familia de las tetraciclinas, doxiciclina, minociclina, tetraciclina, oxitetraciclina. Y adicional, pones el aminociclitor, que es la espectinomicina. ¿Cuál es la toxicidad? ¿Cuál es la reacción aversa de los aminoglucócidos? Tres. Ototóxico, nefrotóxico y bloqueador neuromuscular. En el bloqueo neuromuscular se debe porque se inhibe la liberación de cetilcolina. Porque inhibe con el calcio. Hay una competición con el calcio. Antes solamente decía ototóxico y nefrotóxico. Se ha comprobado, pero esta es a dosis elevadas. Por lo tanto, entonces, acá en esta preguntita, es fácil ya responderla. ¿Por qué se produce ese bloqueo neuromuscular? Por inhibición de la liberación de cetilcolina, de los aminoglucócidos. Y te preguntan acá, ¿la nefrotoxicidad a qué se debe? Al policatión que es. ¿Dónde se acumula? En las células del tubo contorneado proximal. Igualito que cuando se generan las tetraciclinas que han caducado. También generan nefrotoxicidad en las células del tubo contorneado proximal. Ahí se acumula. Dice la lectura errónea del ARN de mensajero. ARN de mensajero de la cunidad 30S. ¿Quiénes eran? Los aminoglucócidos. Gentamicina, canamicina, amicacina, esteritomicina. Tengo que buscar uno de ellos. Ahora, aquellos que actúan sobre ARN de transferencia de la cunidad 30S. ¿Qué han hecho? Generar aminoácidos distintos y proteínas totalmente desordenadas. Entonces se va a morir la bacteria. ¿Quién es tetraciclinas ahí? En T, tetraciclinas. Oxitetraciclina, aminociclina, doxiciclina. Buscas una vez. Ya le dije esto ya acá. Porque la tetraciclina se convierte en una molécula fea. Que se llama un nombre, se llama octahidronaftaceno. Y genera un policateón a este nivel. El tubo contorneado proximal. Los que actúan sobre la cunidad 50S. Dos familias bien claritas. La familia de los macrólidos y los amfenicoles. Los macrólidos están divididos así. En clásicos, eritromicina, graitromicina, roxitromicina. Los acálidos, acitromicina. Y los ketolidos, la telitromicina. Pero todos son inhibidores de 50S. Y son familias entre ellas. Los amfenicoles hay solamente uno. La acifenicola, ya no hay el tianfenicol. Y aumenta la lincosamida. Clinamicina con lincomicina. ¿Para qué vas a usar todas las eritromicinas? Para vías respiratorias altas. Entonces es el medicamento de elección. Pero es bacteriostático. Entonces si es alérgico tu paciente a una penicilina. Puedes iniciar con él. ¿Ya? Entonces igualito está acá en esta preguntita. ¿Quiénes están en vías respiratorias altas? Salió genela. Entonces utilizas eritromicina. ¿Cuál es la reacción adversa? Hemos comentado. Si da seritromicinas más clorfenidamina. Ah. Es cardiotóxica. Alergamiento que usted. Ya hemos comentado. Los que inhiben las ADN girasa, topoisoperasa 2 y 4. Todas las quinolonas clásicas y las fluorquinolonas. Los que inhiben a nivel de la síntesis del ácido fólico. Van a tener aquí. Inhibidores de la dihidrocterobato sintetasa. Inhibidores de la dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato reductasa. Estás hablando trimetropin. Pirimetamina. Y metotraxato. A nivel de dihidrocterobato sintetasa. Todas las sulfas. Sulfametoxasol. Sulfacetamina. Todas las sulfonamidas. ¿Cuál es el objetivo? Que el aterina y el pava no se conviertan en ácido fólico. Porque si se convierte en ácido fólico activo. Que es el ácido tetrahidrofólico. Don a metilos. ¿A quién? Al ADN. Para que se forme ADN. Entonces de esa manera se va a matar a la bacteria. Preguntaron cuál es el mecanismo de acción o el modo de acción del trimetropin. Del metotraxato o de la pirimetamina. Lógicamente inhibir a la dihidroforato reductasa. Y acá dice al revés. Pero se entiende. ¿Por qué es selectivo la acción de las sulfonamidas sobre la bacteria y no nos hace daño a nosotros? En hemasía. Simplemente porque las bacterias sintetizan ácido fólico. ¿Ha visto? Por acción de esas dos enzimas. Y nosotros no sintetizamos ácido fólico. Requerimos el ácido fólico. Consumimos la lechuga, todo lo que es verde. ¿Para qué? Para que nuestra bacteria colónica lo metabolice. A través de sus celulazas. Nos dé a nosotros vitamina E. Y nos dé la fitomenadiona. Y además el ácido fólico. Y ella se come los fitatos y la clorofila. Por eso es importante consumir bastante verduras. Sobre todo a las señoritas ya no me voy a cansar de decir en mi universidad. Yo a todos mis alumnos le digo. Mantén pues la línea. Mantén la línea. Por salud. No solamente por estética. Cada vez que comas todo chicharrón, todo grasa. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Se va a poner celoso tu enamorado. No importa. No. Mi profe dice que debemos tomar cremolada. Chichelada. Cada vez que te comas un tóxico. Porque siempre el organismo requiere por ahí un tóxico. ¿No? Una pizza. ¿No? Por ahí. Te das las ganas. Y aumentas verdura. La verdura la absorbe. Tiene propiedad de absorción. De adherirse. De adherirse. Esta es la verdura. Y la grasa se pega. Esa es adherencia. Número uno. Lo vas a llevar al colon y lo vas a eliminar. Número dos. Encima le vas a poner agua fría. Te has satisfecho. Te has saciado de haberte comido una pizza. Pero tiene la ventaja que el 70% de esa grasa lo vas a eliminar. Pero si le pones caliente. Té caliente. Café caliente. Te va a llevar el 100% de la grasa. ¿Y dónde va a estar? Aquí. Y acá. ¿Ya? No se olviden pues. Háganlo. Háganlo. Igualito mis amigos a su esposa. Háganlo. Háganlo. Pruébenlo pues. Todo lo que hagan. Yo en el norte pues como bastante comida norteña. Y bastante. Un cabrito pura grasa. Un pato pura grasa. Pero mantengo la línea porque todo es así. Todo es frío. Todo es frío. Nada de caliente. ¿No? ¿Qué es eso? Se preocupa la gente, ¿no? El hábito pues hay que cambiarla. Antes me menciono que no actúa en la síntesis proteica. Ahí está bien claro. ¿Quién es? 30S. 30S. 50S. 50S. Polimicina. ¿Dónde actúa? Membrana. El clonfenicol ya comentamos. ¿Se acuerdan de anemia plásticas que generan? ¿Quién? Carbamazepina. Ah, él también. Es por eso que se llamaba el síndrome del niño gris. ¿Ya? Los que actúan sobre ARN poliberasa dependiente de ADN. Es otra cosa. Dependiente de ADN. Ya. ¿Quiénes son? Ahí estás viendo tú. Rifampicina y su primo hermano que era la rifamicina. ¿Qué vino? Yo lo conocí. En el Revaliate se llamaba el nombre comercial rifocina en spray. Para quemados. Menos de un año desapareció pero la industria se volvió rico. Y todos peleaban por la rifamicina. Ustedes lo han conocido ya. Así es. Yo conozco la historia. Por eso que a mí ya no me hacen cuento. Pero el medicamento nuevo ya no estoy pensando. Uy, qué bien el medicamento. Los clásicos, mi amigo. Los clásicos. ¿Qué debes cuidar de la rifampicina? Dos cositas fundamentales. La pseudogripe que te va a generar en tu paciente. El doctor ya se siente agripado. Tú tienes que indicarle. Y si tú no tienes que indicarle, capacita a tu enfermera para que ella te ayude. Dos. Va a colorear todos los líquidos biológicos. Por eso que el paciente cuando sale del programa de TBC va y misiona. Él está misionando en su cabecita y dice sangre. No vuelve. No hay adherencia por eso. Hay fracasos. Pero si tú le vas a indicar, mire señor, lo abre la cápsula. Mire, ve. Esto es como el achote. Mire, fíjese usted. Ah, cuando usted se tome así, así va a salir. No se preocupe. Yo he escuchado cuando el paciente dice, el doctor me quiere matar. ¿Cómo me va a dar eso? ¿Estás misionando? Sí, asustado. Le dice a su esposa, a sus amigas. No vuelve. No, no, no. Prefiero morirme de esto. Pero si tú educas, es que tú te pones en soberbia, ¿no? Tú eres el dios. Ta, ta, ta. Vaya. El chamán tiene por eso éxito, mi amigo. ¿Ya leyeron en el colegio médico el trabajo de los chamanes? Un médico lo ha hecho. Porque el chamán cobra tres mil soles para escupirte en la cara. Y el médico cobra ocho soles la consulta. Porque él te abraza, te besa, te escupe, te dice, yo lo voy a curar al cáncer. Venda todas sus propiedades. Lo trae en la banca. Vayan. Yo no he querido. Yo he ido con Alberto Casas, que es un gerente latinoamericano de Roche. Ahí, a Bancai. Hemos subido. Estoy con cáncer. Tres mil soles para empezar. Doce mil soles el tratamiento completo. Ahí acá está la hierba. En tu casa. Tiene más plata que uno. Si se murió. Ah, te dice, pues, señora. Lo que pasa es que su hijo, su hermana, su tío vino muy tarde. Si usted me traía antes, yo lo salvaba. Que ese es el Perú. Entonces, tú tienes que ser cariñoso. Que os vean. No ponerte, pues, ahí en el chuche, en la trome, en el ajá. Tu médico cirujano, experto en eso. Dice, no. Tu paciente, uno a uno, uno a uno, como mi pediatra. El año 92, 94, pues, ¿no? Que mis hijos estaban pequeños. Mi pediatra me cobraba 100 soles. En esa época ya la consulta. Pero un trome. Nunca se enfermaron mis hijos más que de un respiro común. Porque él inmediatamente era agua. Y le voy a decir una cosa. Solamente su bisolvón por azul de la grandita. Agua y bisolvón. Si era alérgico, ya. Cuando salió de la desloratadina, nosotros probamos ahí. Desloratadina, nada más. Ni un antibiótico. No, 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 me decías. Tú sabes eso. Si ya se agrava los dos, tres días, ya. Ahí le vamos a empezar. Pero ahorita no. Ya hay cuidados. Pero a mi esposa, pues, lo volvió experta. ¿No? Y ese es el médico. ¿Cuánto se dedicaba contigo? 40 minutos. Yo voy a tu consulta y en dos minutos me botas. ¿Y cuánto me has cobrado? 20 soles, 10 soles, 8 soles. Cóbrame bien, pues, pero te das una cátedra a la paciente, lo indica, lo indica. Uy. Mi esposa, pues, hasta ahora lleva a sus hijos y encima su prima, su tía, viene de Ica, de donde venga. No, al doctor Manrique, al doctor Manrique. Lógicamente, pues, ahora está cobrando al doctor 200 soles. 5 pacientes. ¿Cuánto has hecho tú? 50 por 8 y el 5 por 200. ¿Ya? Ese es para que se animen ustedes a ser cariñosos, más cálidos. La soberbia mata, porque siempre va en un incauto, pero nunca más vuelve. Rifampicina asociada con la axona. Rifampicina asociada con clofisamina. Rifampicina asociada con clofisamina, es para evitar la resistencia en la lepra. ¿Ya? Pues eso dice bien claro acá. Ojo. ¿Quiénes van a actuar inhibiendo directamente la sintesación nucleico? La rifampicina por ARN polimerase dependiente de ADN. Y acá se entiende. Mira, estás en el examen, dice ADN polimerase, pero dices AR polimerase dependiente de ADN. ¿A quién le vas a reclamar? Si el que está parado ahí no sabe el examen. Esto lo ha hecho Castañeda, lo ha hecho Zabaleta. No. Rifampicina asociada. En la lepra, para evitar la resistencia, ahí está la axona o clofisamina con rifampicina. En las lesiones calciosas, el que va a actuar como bactericida neto es la rifampicina. Bueno, acá el tratamiento que debe ser convencional, los cuatro medicamentos de línea, te han preguntado dos de ellos. En el caso de etambutol, que es una causa que muchas veces hay que retirar el tratamiento. ¿Por qué? Porque produce neuritis óptica. La neuritis retrogular se genera, y ahí está bien claro, pérdida de discriminación, los colores rojo-verde. Visión algodonosa. La isoniazida lo genera periféricamente. Por eso acá dice, ¿qué fármaco debe suspenderse si tienes un tratamiento de ETS? Etambutol. En otro año, dice, está asociado a una neuritis óptica. Etambutol. O sea, esa es su reacción aversa característica. No me digas náuseas, vómitos y mareos. Porque eso lo puede generar a todos. La isoniazida. ¿Qué tienes que cuidar? Que no esté con neuritis periférica el paciente. Por eso en este caso sí puedes incrementar la piridoxina. Porque lamentablemente la molécula de la isoniazida se une a la piridoxina de la médula y forman una molécula que se llama hidrazona. Y esa es la causante de ello. Entonces incrementas para que puedas tener siempre reservas de piridoxina. Entonces la neuritis es la lesión más severa con esto. Mira lo que te dice ahí. Hace un rato decía, la isoniazida, si alcanza la concentración bactericida mínima, bactericida, pues, si alcanza solamente la sin bacteriostático. Y ahí dice, en fase de reposo, bacteriostático. En fase de crecimiento, bactericida. Ese es un floro de los microbiólogos. Eso no existe. Pero así está escrito. ¿Ya? Y la piracinamida, igualito, igualito que los diuréticos. Ya tiene la lista completa entonces. Diurético de asa, diurético osteacídicos, más piracinamida, compiten por salir con la bomba de transporte del ácido úrico. Entonces se queda el ácido úrico, sale la piracinamida, sale el diurético. ¿Y qué te generó entonces? Hiperuricemia inducida. Entonces un paciente con gota y con TBC es complicadito para tratarlo. Último tópico. Te me grabas ahorita, antes que te vayas. Cefaloporina de primera generación, tres. Pero tiene que estar grabado de conciencia. Cefalotina, cefradina y el cefadroxilo. ¿Estamos? Los tres. Cefadroxilo, cefradina y cefalotina. Ya está. Segunda generación. Segunda generación. También así, tres. Primo hermano de la amosicilina. Cefaclor, cefaclor, cefocitina. Acá está. Cefocitina y la cefuroxima. Listo. Esos son los clásicos que debes saber. Tercera generación. También tres. Tres. Ceftriasona, ceftacidima y cefotaxima. Ceftriasona, ceftacidima y cefotaxima. Tercera generación. Cuarta generación. Hay dos, pues cefepima y cefipiroma. Y la quinta, ceftarolina. Eso no sirve para nada. No superan. No superan. Si no superan, ¿para qué vas a hacer tanto estudio? Entonces acá te preguntan así, mi amigo. Si tú no grabas, no lo vas a hacer. Cefuroxima, segunda. Ceftacidima, cuarta. Ceftacidima, tercera. Cefadroxilo, primera. Entonces está ordenado y encuentras la clave. ¿Qué debes saber? A ver, así está inflamada la barrera hematoencefálica, la cefalotina, la cefadrina y el cefadroxilo no cruzan barreras hematoencefálicas. Y todos son gran positivos, gran positivos. Ligera actividad sobre gran negativo. Ligera. En cambio, las de segunda generación, sí, ya cruza. ¿Quiénes están acá? Cefuroxima, cefositina y cefaclor. La cefadrina es la que cruza ya la barrera hematoencefálica solo en estado inflamado. ¿Por qué? Mientras que está intacta, o sea, ahorita me aplica cefuroxima, lo metabolizo y se va. Porque es una molécula ácida. ¿Cuándo va a ingresar acá? Cuando esté inflamado y el pH cambia. Por eso. Ya. Pierde cierta actividad frente a gran positiva, pero incrementa su actividad a gran tipo. Y esto te grabas. Son gran negativos anaerobios, pero fundamentalmente por cefositina. La cefositina es de primera elección. Si no hay cefositina para bacterias y fragilis, cefuroxima. Estamos hablando, recuérdate, del uso racional. No te van a preguntar en farmacología por las guías. De tercera generación. Ahí están las tres. ¿Qué debo saber? Que mi cetriasona debe estar guardada siempre para mi neumonía, para mi neumonía. Nunca para estas cosas, pues. Dale esto a ampicilina, amoxicilina. Tres gramos es suficiente. Es pectina, amicina es suficiente. No sé dónde han salido algunos, pues, porque por ahí han estudiado en una universidad chicha. Porque cetriasona están dando para problemas respiratorios. Por favor. ¿El hospital cómo va a quedar? Si acá en el revalete la cefotaxima, en que la franja ya no funciona. Se han quedado con este y con este. Y haces combinaciones con amino glucósicos que ya son nefrotóxicos. Se hace combinaciones y es mala. Esta es siempre para pseudomonas. Pero déjala en el hospital. Déjala en el hospital. Para un catéter inflamado. Para pacientes que se han quemado. Ahí trabaja. Tus efepime y tus espiroma no superan, pues, a mi producto de tercera generación. Por eso, no hay que creer. Preguntan. Antiseudomonas, septacidima, ya te dijimos. Ordena, pues, de mayor a menor o de menor a menor. Otra vez, otra vez. Entonces, tienen que saber cuarta, tercera, segunda y primera generación. Es fundamental grabarlo así. Bien, entonces estamos terminando. Paciente con un catéter, que no ha sido bien cuidado. Paciente con, que se ha complicado el cuadro de neumonía. Paciente que se ha complicado por un cuadro de quemado. Pseudomona. De elección, tu sextacidima. Para gran negativo, saerobios. Ya te dije. Tienes elección. Primero cefocitina, porque te pusieron cefocitina y te pusieron cefuroxima. Los dos. Para inducirte a eso. Muy bien, muchachos. Hemos logrado terminar con éxito. Gracias.